se complicó mucho tocar se complicaba mucho grabar y lo que más creció en esa época es toda esta escena independiente en que cada uno podía grabar sus discos en su casa en que podías armar un show chiquito en algún lugar en un centro cultural o en una casa en un garage como que había que arreglársela con lo poco que había había y mucho de la doctrina del hazlo tú mismo del pan de los 70 el do it yourself hay mucho en este en esta generación y en cuanto al estético aparecen bandas con nombres raros como el matón policía motorizado es un hombre raro largo es un nombre violento viste es una banda que habla del amor cambia un poco la estética hay mucho sonido low fight que es el sonido de baja calidad que las primeras bandas de esta escena graban eso como discos muy chiquitos muy caseros que suenan por medio flojo pero hay buenas canciones hay como buen potencial y después terminan grabando en eeuu por ejemplo el mató el disco el año pasado la síntesis o connor lo terminó grabando en texas por ejemplo es una banda que empezó muy desde el sonido de baja calidad hasta el sonido más hi-fi digamos no y después de cromañón obviamente desaparecieron el tema de banderas bengalas todo ese lo que era rock chabón rock barrial todo eso dejó de existir y esas bandas un poco se pincharon y el público indie por ahí es un público que se alimenta de influencias de bandas de rock norteamericanos los 90 de nirvana de pixis de dinosaur junior de sonic youth hay un público que se renueva y aparece un público más curioso más melómano más de buscar discos más de buscar libros influencias más fanático de internet también toda esta etapa del libro aparece foto logro los blogs el my space hasta llegar a youtube o spotify que lo que lo que consumimos hoy en día antes era cemento el del under cemento y después llegar a obras que era lo más importante hoy en día y como pequeños cementitos por ahí pequeños semilleros se me ocurre buenos aires matienzo se me ocurre el salón puerredón en la plata obviamente el pura vida que es un bar emblemático en zona sur de buenos aires el tío bizarro hay como pequeños lugares está tomo más atomizado es una época que estamos atomizados la música ya nadie escucha los discos enteros ya casi nadie edita en cd hoy en día de un cd es un link para escuchar para ver online escucha temas sueltos alta de un tema al otro por por youtube te recomienda unos te gusta el mató pasas a los espíritus te puede gustar una banda popero una banda reggaetón tampoco hay esa cosa que había antes de las tribus urbanas de muy peleado viste los punks con los rolingas eso tampoco el metalero que se pelea con el popero creo que tampoco se borraron ya un poco esas peleas lo cual lo celebro obviamente pero es muy signo de esta época el 2001 influye mucho en bandas que venían de los 90 y después en 2001 2002 ya empiezan a pinchar empiezan a caer las discográficas también ya no hay esas bandas cabezas y monstruo sino que hay muchas bandas chiquititas atomizadas digregadas por todo el país lo que hoy más prima para mí es esto la buena la música la música independiente la autogestión juntarte con tus amigos a hacer tus propios shows tus propios discos sus propias giras más que esperar a llegar a un contrato con una discográfica que te venga a hacer tu videoclip para grabar tu disco a ponerte a santa olaya o cachorro lópez creo que ellos eso ya caducó un poco me parece y las bandas son las que hoy en día ellos toman el protagonismo más que esperar que te venga a ayudar uno